Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos miles y 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 miles, bueno, a lo mejor no tantos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en Matemática y Química. Bueno, ahí tenéis un botoncillo muy bonito que pone Me Gusta, también tenéis el botón de Suscribiros, 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 y el link que os llevará al curso para ser unas auténticas máquinas de campo eléctrico, potencial eléctrico, etc. Bueno, vamos a hacer este ejercicio que yo creo que es interesante, luego os explicaré al final lo que quiero que veáis clarinete de este ejercicio. Bueno, dos cargas puntuales, Q sub 1 igual a 3 microcolombios y Q sub 2 igual a menos 2 microcolombios. Recordad, en micro por 10 a la menos 6. Están situados en los puntos de coordenadas, en metros, menos 5, 0 y 5, 0 respectivamente. Calcular A, el vector campo eléctrico en origen de coordenadas y B, el potencial eléctrico también en el origen de coordenadas. Bueno, entonces lo primero que vamos a dibujar es el eje de coordenadas, un eje muy bonito, muy bonito. ¡Uy! Me salió el resto del todo. ¡Increíble! ¡Increíble! Este sería el eje X, dos rectas, cada día escribo mejor. Bueno, y tenemos dos cargas, uno en el punto menos 5, 3, 4, menos 5, que voy a llamar Q sub 1 igual. Ya pongo ahí 3 por 10 a la menos 6 colombios, ¿vale? Aquí estaría la carga Q sub 1, ¿vale? Y aquí en Q sub 2, 1, 2, 3, 4 y 5, Q sub 2 igual a menos 2, ¿sí? Por 10 a la menos 6 colombios. Remarco fuerte el signo menos porque es muy importante. Bien, incluso aquí, bueno, hoy no lo voy a poner, otra vez pongo aquí que es menos, ya se ve ahí el tarinete, así que no hay problema. Bueno, fijaros en una cosa. En primer lugar, yo pongo Q mayúsculo porque estas son cargas fijas. A mí las cargas fijas, D como me las dé el enunciado, yo siempre las pongo en mayúscula, ¿vale? Y las cargas móviles, D como me las dé el enunciado, yo siempre las escribo en minúsculas. Y ya voy y escribo todo en el sistema internacional, no vaya a ser que luego la lea aparta, ¿vale? Es muy típico poner ahí 3 microcolombios, luego utilizamos el 3 y ya la hemos fastidiado. Entonces vamos a dibujar primero, voy a coger un molanete que es muy bonito, la intensidad de campo eléctrico. Entonces, en primer lugar, la carga 1, que es esta de aquí, siempre se supone para dibujar la intensidad de campo eléctrico que en este punto habría una carga de más un coulombio, ¿vale? Luego, este es positivo, este será positivo, se repelerían, luego aparecería una SU1 hacia allí, ¿vale? Es decir, el campo eléctrico en este punto, en el punto de estudio, me crea un vector intensidad de campo eléctrico de repulsión. Bien, y ahora dibujamos el vector intensidad de campo eléctrico que me genera la carga 2, ¿vale? Entonces, en este punto de aquí, en la carga 2, como la carga 2 es negativa, de aquí yo supongo que tengo más un coulombio, positivo y negativo, se atraen, luego aparecería una SU2 de atracción, aparecería un vector intensidad de campo eléctrico de atracción. Esto es fundamental, el dibujo quizás sea lo más importante, ¿vale? Así que, yo quiero que ahí abajo, ya sabéis que me gusta hablar con vosotros, me digáis, he entendido el dibujo, ¿vale? O no he entendido el dibujo, jajaja, y si no os daré más la chapilla en el vídeo siguiente y no hay problema, ¿vale? Será por lo grasas que soy, jajaja. Bueno, entonces ya tenemos dibujados los vectores, ¿vale? Ahora vamos a calcular sus módulos. Vamos a calcular, es 1, vamos a hacer apartado A, es 1, ¿vale? No, es 1, ahí, sí, lo voy a poner así. El módulo del vector es 1, es igual a K, por Q1, sí, partido R1 al cuadrado, ¿vale? Y esto siempre en valor absoluto, ¿por qué? Porque estamos calculando módulos, ¿vale? Que Q1 es positivo, lo pongo positivo. Que Q1 es negativo, lo pongo positivo también, ¿vale? Y luego vamos a hacer el módulo de E2, ¿vale? Que es exactamente igual, sería K por Q2 en valor absoluto, ¿vale? Partido de R2 al cuadrado. Esta letra aquí tan chunga que hago, es que la vamos a hacer, es una R. Cuando aprendí caligrafía, aprendí a hacerlas así y ahora ya de viejo ya no voy a cambiar. Bueno, entonces hacemos 9 por 10 a la 9, por Q1, que la ponemos positiva, que es 3 por 10 a la menos 6. 3 por 10 a la menos 6, partido la distancia al cuadrado, es decir, 5 al cuadrado. Bien, y aquí abajo igual, 9 por 10 a la 9, por, y metemos la carga que es menos 2. No, sí, la carga es menos 2, pero nosotros lo metemos siempre, ¿eh? Cuando calculamos módulos de vectores, es decir, intensidad de campo eléctrico y fuerza eléctrica en positivo, ¿vale? Siempre en valor absoluto, por 10 a la menos 6, partido 5 al cuadrado. Cogemos la calculadora, ¿vale? De a mí el primero me dio, el de 3 me dio 1080. 1080, 1080, newtons partido colombio, ¿vale? Y el de SU2 me dio 720, ¿sí? Newtons partido colombio. Bien, ahora lo tenemos que poner en forma vectorial el SU1. El SU1 es, mira el eje positivo, lo veis, ¿no? Va hacia la derecha, está en el eje X y es positivo, luego es más 1080i newtons partido colombio. Y el de SU2, igual, lo ponemos en forma vectorial, ¿eh? Yo primero calculo los módulos y luego lo pongo en forma vectorial. También, ¿eh? Va hacia la derecha, es decir, es positivo. Si fuese hacia la izquierda, sería negativo, ¿vale? Y está en el eje X, luego se pone una Y, sería más 720 newtons partido colombio. Y entonces ahora ya podemos sumar el E total. Para sumar el E total, siempre se tiene que sumar en forma vectorial. Sería 1080i, ¿sí? Más 720i. En definitiva, a mí me dio 1800 y newtons partido colombio. Y esa sería la intensidad de campo eléctrico, ¿vale? Voy a poner muy bien, ¿eh? ¿Qué tendríamos en el punto, en el origen de coordenadas? Bien entendido, entendido bien los signos. Sobre todo, es muy importante dos cuestiones de este vídeo. La dirección y el sentido del vector, mejor el sentido, ¿eh? Del vector intensidad de campo eléctrico, porque se dirigen los dos hacia la derecha, son más Y, ¿vale? Y porque en la fórmula los metemos en valor absoluto, siempre en valor absoluto. El signo luego nos lo da la flechita que nosotros hemos dibujado. Y bueno, si alguien quiere calcularlo en módulo, dice, mi profesor no lo pide en módulo. Bueno, pues calculamos el módulo, sería raíz cuadrada sin calculado. Ahora lo voy a hacer, ¿eh? Espectacular. De 1800 al cuadrado, ¿vale? Luego, uy, 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 si calculadora me pongo nervioso y ya la lío parda. Este cuadrado, con este cuadrado se nos va, será 1800 metros partido colombio, el módulo del intensidad de campo eléctrico total. Bien entendido, ¿sí seguro? Bueno, pues el ejercicio A, el apartado A finiquitado. Ahí tenéis el link abajo que os llevará al curso para ser unas auténticas máquinas de campo eléctrico. Y suscribiros, suscribiros, suscribiros. Pues venga, nos vemos en el siguiente que vamos a hacer la intensidad, el potencial eléctrico en el origen de coordenadas. Venga, nos vemos.